Ahora nos encontramos aquí con Jeep. Estamos aquí con el gran Cherokee 4xE. Esta es una de las versiones, eso sí, con poca autonomía en la versión eléctrica. O sea, este tenemos 30, 35 kilómetros de autonomía en eléctrico. Es un vehículo que principalmente todavía depende de su motor a combustión. El motor eléctrico es simplemente un motor que trabaja en tándem y que ayuda a las salidas y al empuje del motor a combustión. Lo cual lo hace ser más económico. Es una etapa como de transición. Pero, oye, es un Jeep, es un gran Cherokee, pues es precioso. Es un vehículo de una línea muy linda. Es un vehículo grande, con buena altura, con buen despeje, con buena potencia. Un motor 2000 turbo que te da un muy buen trabajo en lo que es andando en terreno. Así que vamos a pegarle una miradita por fuera primero. Luego, ahora vamos a entrar y vamos a ir probando todos los espacios interiores que tiene el vehículo. Ahí nos pasaron las llaves. Muchas gracias. Bueno, calidad por todos lados. Aquí un símil madera. Vamos a dejar las llaves acá. Aquí es todo blando, blando. Es blando donde uno apoya la pierna. Eso es algo destacable de las marcas que se preocupan de la calidad. Donde uno apoya la pierna cuando uno va viajando. Aquí todo esto es blando, entonces muy rico. De este lado también. Ah, no, esto es rígido. Pero aquí abajo, a ver, tiene una parte como entre semi-rígida y semi-blanda. Porque cuando uno ocupa la velocidad crucero de estos vehículos, la pierna derecha tampoco va apoyada o en posición de manejo con respecto al acelerador. Uno la lleva como fuera. Así que, nada, el vehículo, a ver, en esta posición. Oye, súper cómodo. De altura de techo. Muy, muy bien. Mira, vamos a encenderlo para poder, ya que está con la llave aquí adentro. Ahí está. Gran Cherokee 4xE. Oh, es un panel con una cantidad de información. Es para marearse. Tiene mucha información. Ahora está con 540 kilómetros de autonomía. 540 kilómetros. La batería está en, dice, 41 kilómetros la batería. Y no está full de benzina. Está a tres cuartos. Así que son vehículos con alrededor de unos 600 kilómetros o algo así. Viene con algunas memorias. Para el asiento. Viene aquí con, obviamente, para poder regular nuestros espejos y para poder guardar los espejos manualmente. Cosa que es muy buena hoy, hoy por hoy, en la calle. Y viene con un techo panorámico. Vamos a ver de dónde se abre el techo. Porque a veces son medio complicados estos techos, ¿ah? Open. Ahí estamos abriendo solo la cortinilla, al parecer. Déjame ver. No, ahí abrí, claro, el principal. Entonces, eso abre. Y ese, el de este lado me abre la cortinilla. Este me abre el principal. Me abre todo el techo. Vamos a abrirlo completo para que vean. Lo cual nos da una luz interior y una, no sé, entrada de aire. Muy rico. Eso es muy cómodo. Mira, me está pidiendo que me conecte al Wi-Fi para actualizar el software. Recordar, más tarde lo voy a poner. Una pantalla. No es muy grande la pantalla principal de aquí. Pero la definición es muy rica. Mira, permite ir directamente a la cámara panorámica. Puedo ir cambiándole las vistas. Y tiene una cámara trasera. Delantera. Limpiar cámara. Eso implica metida un chorrito de agua. Esto está muy bueno, ¿verdad? Es muy cómodo. No sé si... No, no tiene una vista 360, esa que uno puede manejarla con el dedo. Pero la verdad, eso sirve para algunas cosas. Pero yo lo considero más bien un chiche. Cámara frontal, que es la cámara que estábamos viendo antes. Se puede acceder directamente. Atenuador de retrovisor. Esto es muy bueno, sobre todo cuando te llega alguien con la luz que te está pegando con la luz de alto en el retrovisor. Te lo pone más tenue. Cosa de que no te molesta la vista. Oye, el espacio interior es exquisito. El asiento es una maravilla. La verdad es que el panel aquí, frente al piloto, se siente muy agradable. Además, tiene el visor allá con los kilómetros por hora, que es este visor que sale desde aquí y que se refleja en el vidrio. Entonces, muy, muy rico. Tiene la media de kilómetros por litro. Te va dando toda esa información. Como dijimos, este es un híbrido enchufable, pero enchufable de poca categoría de enchufable. No es muy potente su área eléctrica. Luego, tiene aquí distintas modalidades para sport, auto, snow, sand o mat, arena o barro, y para roca. O sea, tiene varias alternativas. Eso sí, cuando lo cambié, inmediatamente partió el motor del vehículo. Vamos a dejarlo en auto. El gallo debe pensar que me quiero ir con el vehículo. Tiene un espacio aquí entero. Uy, que es bajito. Pensé que esto se sacaba. Es como un chiquitito para guardar cosas muy pequeñas. Pero bueno. A ver, aquí se tiene que levantar así. Aquí viene con todos los conectores USB. Viene con USB A y USB C. Viene con dos de cada uno. Viene también con uno de 12 volt. Y viene, al parecer, con un cargador inalámbrico para celulares acá. Y este se cierra así. Luego, el sistema de climatización. Ah, no es el volumen, perdón. Acá viene el sistema de climatización con una temperatura en grados. También tiene calefacción de los asientos. Acá tiene la calefacción de los asientos en tres niveles. También tiene refrigeración de los asientos en tres niveles. Y calefacción del manubrio en un nivel. Estupendo. Genial. Eso es el área del piloto. Acá viene el copiloto, que viene también con calefacción de tres niveles. Y refrigeración de tres niveles. Y seguramente esto es la temperatura que uno le pueda dar. Mira, uno le puede dar temperatura a esa calefacción. Está genial esto. Muy, muy bueno. Bueno. Es un Jeep. Jeep se caracteriza por hacer las cosas de una calidad extraordinaria. ¿No? No hay nada que uno reclamar. Decir, ¿sabes qué? No, la calidad de esto estaba media pobre. No, no, no. Jeep hace las cosas como corresponde. Aquí además tiene el hold. Tiene el 4x4 low. Y el control de descenso. Viene con control de descenso el vehículo. Así que, excelente. Vamos a pasarnos a las plazas traseras. Para pasarnos. Ahora, para pasarnos a las plazas traseras. Vamos a apagar el vehículo. Cosa no vaya a ser que alguien se suba. Y lo ponga en directo o algo parecido. Y salgamos andando y atropellemos la mitad de las verias. Así que vamos a apagarlo. Ahí se apaga el vehículo. Vamos a irnos a las plazas traseras. Para ver qué tal es el espacio interior en nuestra posición de manejo. Nosotros años atrás tuvimos un Jeep en Cherokee. Son muy ricos. Nos duró muchos años. Son realmente excelentes. Así que, mira. Ahí se ve el espacio interior. Oye, qué cómodo. Creo que está un poco echado esto. Está un poco acostado. No sé. Debe tener, aquí debe tener regulación. Claro. Excelente. Excelente. O sea, me voy durmiendo aquí. Mucho espacio para las piernas. Mucho espacio abajo. Yo calzo un poco más de 44. Y ahí están mis pies metidos totalmente adentro. Tiene sus bolsillitos. Tiene sus espacios aquí, como para poner el celular. Esto está todo engomado. Muy engomado. Cosa que los celulares no salgan volando. Acá está el control para el aire, aquí atrás. Luego, aquí abajo tiene cuatro conectores USB. Tiene también calefacción de los asientos traseros. Muy bien. Ahora, el asiento central se ve bastante bien. Tiene igual este apoyabrazo que viene para poner los vasos. Pero no se ven como. A pesar de que tiene un túnel central, de que tiene aquí un túnel central, no es muy alto. Y se siente bastante cómodo. Para una persona que puede ir acá, lo más bien con todo el espacio que hay en el resto. Yo no creo que tengan problemas de estar sentado aquí. No sé si muchas horas, aquí en el asiento central me refiero. Los de los lados son exquisitos. Son unas butacas muy ricas, muy cómodas para ir sentado. Voy a apagar las luces. Tiene unas pequeñas luces LED aquí en el techo. Y se ve muy bien el vehículo. Es muy lindo. Se siente muy cómodo. Se siente con buena tecnología. La pantalla podría haber sido un poquitito más grande. Nada más. Pero eso ya es quisquilloso de cada uno. Acá además viene con cortinillas incluidas. Para que uno no tenga nada comprando. Esas cuestiones que le ponen encima. Aquí viene con cortinillas incluidas para tapar el sol. Cuando uno tiene ganas de ir descansando. Y no quiere que le llegue tanto el sol. Vamos a irnos ahora a ver la parte trasera de carga del vehículo. Vamos a ir mirando. Vamos a abrir el portalón. ¿Lo abrí? Ahí está. Lo apreté dos veces. Ahí está. Quería hacerlo yo manual. Se fue la luz. Qué raro. Un evento de electromovilidad sin energía eléctrica. Bueno, voy a encender la luz del celular. Esto pasa en Chile nomás. Esto pasa en Chile nomás. Ahí. Vamos a agregar un poco de luz. Para poder ir mirando. Oye, mucho espacio aquí atrás. Está bien. Está grande el maletero. Debe tener 500 y tantos litros sin ningún problema. Vamos a abrir acá abajo. A sacar la tapa. En la tapa viene una rueda completa casi. No, es más chica. No es tan ancha. Pero viene la rueda de repuesto. Viene con sus gatas. Viene con todas sus cosas. Lo que no sabemos es si este vehículo viene con el coco de arrastre incorporado. Hay unos que sí. Y que se sacan a través de como un botón que viene aquí atrás. En este caso no lo estamos viendo. Aquí hay una salida de 12 volt. Hold to set. Vamos a ver si por debajo lo trae incorporado. Vamos a meternos debajo del vehículo. No, no lo trae. Este modelo no lo trae incorporado. Hay unos como les decía que sí lo trae incorporado. Bueno, todavía no vuelve la luz. Y este es hold to set. Hold to set. Ahí está. Ahí está cerrando. Precioso. Oye, Jeep como siempre entregando un vehículo de muy lindas características. Con luces aquí debajo de los retrovisores para poder ver cuando uno abre la puerta. Ver el suelo. Porque muchas veces uno abre y no ve nada lo que está debajo de uno. Así que esto es ideal. Bueno, ahora que se nos fue la luz. Simplemente los voy a dejar aquí con el vehículo. Así abierto. Y seguiré más adelante.